Bailar Bailar, solo bailar Nada mejor que dar marcha al fuego al bailar Por eso yo, hoy, os quiero invitar Venid a mi fiesta a bailar Rock, twist, podéis elegir Os voy a pedir que nadie se olvide de ir Repito que hoy os quiero invitar Venid a mi fiesta a bailar Muchos titufos vendrán a cantar Será una fiesta especial Oh, 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 será ideal Así que muy bien lo vas a pasar Qué bueno será si tú te decides a él Repito que hoy os quiero invitar Venid a mi fiesta a bailar Bailar, solo bailar Nada mejor que dar marcha al fuego al bailar Por eso yo, hoy, os quiero invitar Venid a mi fiesta a bailar Muchos titufos vendrán a cantar Será una fiesta especial